Murió Pablo Escobar, siendo el terror ¡Ay! ¿Cómo lo hace cada vez que yo...? ¡Oh! 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 Venga, venga, venga ¿Cómo le has ido ahí, pues? ¡Ay, manito! Ey, ¿sí me aviso en las redes? No No, no me aviso en las redes No, no No, si se acnéa Ah, pues yo le tiro la liguita Relájate, que no pueda nada ¿Cómo se llama las redes? Si se acnéa Oye, pues No, 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 no ¡Ay, bro! Ey, parceros, el día de hoy Voy a invitar mi amigo, el de la calle A que es como una p*** ¡Ey! No, pero yo no soy del amigo de la calle Uy, mano, mirá la derecha Bro, vamos a buscar Vamos a buscar Un habitante de calle Y lo vamos a llevar a que conozca El amor de su vida Por ahí en el Radual Lo vamos a llevar al cine Lo vamos a llevar ¿Dónde más que dijimos que lo íbamos a llevar? Al Smurvy Para que haga ejercicio Ay, bueno, Razz Va a estar desganado Papi, ese marica va a tener un día Nunca antes visto Bro, vamos a ponerlo bien malandro Unas gafas Sí, papi, una gorrita así de helado Unas gafitas bien melas Papi, queda reparchado en el loco Para todos los que no saben Que carro tengo un Mercedes Pero si no que este es chino Porque es Ford ¿Qué mamada? Pero gente Estamos aquí en búsqueda del loco Ey, pero ¿cuál es tu loco, weón? Esa no nos da Le dices que es loco Ahora estamos buscando El habitante de calle Vamos a ver Nos lo vamos a conseguir de amigos Y lo que resulta Ya sabe que lo vamos a invitar A comer Centro Eso va a ser de loco No me lo pierdan, pues Buenas Cien de ellos y cien Me vas a hacer una Coca-Cola, por favor ¿Qué es? Un atorno de Facebook Dese aline ¿Qué es? Debe, de alineador Y ya por todo Por el... Por el pasado bonito O sea, no todo bien pero no hemos podido encontrar el loco para que lo coge coge un caballo y pasa bueno se pasa a los tarsal no está muy chiquito no le puede montar bro mira un burro pero sueltan encima caque que culo de lo fue vamos a buscar el loco bro lo va a morder cae lo morde bro asetele adelante y ponele el culo yo le voy a montar que es que es lo que piensa que es lo que piensa que paso ahi nea ya 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 duro va ya en 3 2 1 tiempo que perro pinche Pablo murio Pablo Escobar siendo el terror y en las esquinas que no hay y al doblar las aceras encontrar la maldad el que no vea ya con su fuerza envía no tiene felicidad primero el bien que el mal luce en la oscuridad cuanto se representa entre margen y a muy duro duro pero venga pero usted en qué planeta vive en la tierra bueno está consciente pero mira que cada vez que le meten a los perros mira que cada vez hizo una hizo una ahora pero su idioma aborigen herencia pienso en mi nube explotando esencia pero es que estamos haciendo que se ve como una puta está muy loco pero está muy loco no le para ahorita le preguntamos a la nena a ver si le para bro cuánto es uno más uno uno más uno es dos porque dios nos creó a todos que respuesta mi hermano la rompís tiene lo duro pues va va ya 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 hay paciencia en la esencia la vejez se refleja en las canas que se pintan el pelo negro se pierde mientras una persona se crea y se corrija se le da el amor y nunca se lo envíen se le da la comida los más valientes mientras que vegeta y aquí yo estoy diciendo que me traje para ganar esto no No, no, no. ¿Cómo lo hizo? No, no, no. La rompió, bro, la rompió. Ya le regalo 100 pesos para que no digas que no. No, no. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el paso? Se llama a la licuadora. ¿La licuadora? Mientras yo rapeo, él va a ser la licuadora porque sabe que aquí yo siempre la perfora. El es el más digno de toda la gente. Wow, wow, mira cómo lo hace. Mira cómo lo hace cada vez que yo... Bro, increíble. Caí que nos mata el amigo, pero bueno. Ya, ya, ya. ¿Usted qué dice? ¿Usted va a hacer un encarte duro? ¿Usted va a hacer un encarte duro? ¿Usted qué dice? ¿Usted va a hacer un encarte duro? ¿Usted qué dice? ¿Usted está mareando, bro? ¿Usted va a regalar 500? Bro, está mareadito, que bueno, rea. No, no, no. No, no, no. Porque ahí sí nos metemos en encarte. No, no, no. Bro, el que hay 500 es porque la rompiste. Y acá tengo más. Uy, qué piro. Marica, se está pasando. Marica, muy pato. ¿Te la hacemos yo? Brega, voy a comprar vicio con esas monedas que nos dieron. Bueno, bueno. Yo, yo, yo. Él sabe que él lo baila mientras yo lo rapeo. Pero mira que lo hago como si fuera trofeo. Él lo baila y la rueda cada vez que... Dime, dime, dime. No puedes nunca. Está ensuciando y eso es muy normal. Tiene un talento espectacular. Me lo meto como un estilo brutal. Él le puede imprecisionar. Ala, 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 Ala. ¡Dios! Tiene un talento. No, mira. Yo lo ganaste. No, no, no. Vamos, vamos, vamos a comer, vamos a comer. La impaciencia en la sentencia, la mente se refleja en las canas el pelo negro se pierde mientras una persona se cría se ve al amor y nunca se le olvide creo que te metiste antes de llegar ahí es que los chabón de la casa o qué sí